¿Qué tal está la birria aquí, mi jefe? Aquí está todo a dar, hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues la birria, la verdad yo vengo por la birria, pero en realidad todo está muy bien. ¿Desde hace cuántos años vienes? Ya tiene ratito, ya como unos 10 años más o menos. ¿Cuántos kilos has subido por esta birria? Ah, no, pues imagínate, nada más me aviento una cada 8 días. Oye, ¿qué le parece esta birria? Riquísima. ¿Sí? Es muy buena. Yo vengo aquí con mi papi y comemos taquitos de birria y consomé. Mándale un saludo pues a su esposo que lo está viendo. A ver cuándo me traes aquí, ¿eh? Que ahora me trae mi papá. En ese momento, Cel sintió el verdadero taco. Oigan, me quedé corto, ¿eh? Tacos, tacos árabes, alambres, burritos, quesos fundidos, tortas. Pero, pues vean, aquí se nota. Y por lo que veo alrededor, lo más vendido son costillas, pozole y birria. Algo que está buenísimo es que hay una señora que está haciendo las tortillas con la maquinita, la plancha al momento. Y eso le va a dar puntos, siempre una tortilla recién hecha, da puntos, puntos extras a cualquier lugar. Cortitos de la costilla y la birria de espaldilla con costilla. Perfecto. Gracias. Vean nomás. Uy, no sabía que la cocina también traía estos frijolitos, ¿eh? Ahora sí que ve nomás todo lo que te vas a comer gordito. No sé por dónde empezar, ¿eh? Porque vean nomás la birria. Que, por cierto, me dijeron allá adentro que es de chivo, pero a veces también la combinan con borrego. La verdad, depende, ¿no? Hay de gusto. A mí, sinceramente, me gusta más de chivo. Aunque también hay mucha gente que para el chivo tiene un olor muy fuerte. Entonces, no les gusta tanto. Yo la pedí con todo, cebollita y también su buena salsita de la casa. A ver. Yo les podría decir que le pidan doble salsita de la casa, ¿eh? Siento que ahí está el menos sabor de la birria. Porque una cosa es el consomé y la otra cosa es el chile, como le dicen allá en Jalisco. O la salsa, como se le dicen. Muchos lados más. Entonces, aquí lo bueno de todo es que te puedes elegir qué parte quieres. Costilla, pidan costilla, pidan espaldilla. Es una chulada. Así baila mi hija con el señor. ¿Cómo no? Vean, en lo que les decía, el extra. Siempre una tortilla recién hechicita va a ser mucha diferencia cuando uno coma algo. Perdóname, nutrólogo, pero esta vida gorda. Un tipo vio mi desesperación. A la par, la verdad, como una cosa pues no es suficiente. Le pedí la costillita. Vean nomás, mira lo que me gusta mucho cuando llegué es esta salsa. Está temadita, muy característica, también de Jalisco. Vamos a probarla, a ver, pues con la costilla, vean. Un poquito de costilla, frijolitos. Así es como yo me la comería ahí en Santa Rita, ¿eh? Así es como he comido. Híjole, ya decir, los palmas lo son más. Les diría en esos momentos que la costilla. Esto es una obra, vean. No, me recuerda a mi vida. Sobre todo la salsa y los frijoles, ¿eh? Además, vean los frijoles, ¿eh? Les digo que como en casa, porque vean el pedazo de cebolla, un ajo por ahí también. A mí me gustan mucho esos frijoles, porque nada más lo acompañas con un pedacito de queso y ya estás del otro lado. ¿Cómo empezó el tapatío? Iniciamos, este, muy abajo, mucho, muy abajo, de que empezamos con un negocio muy chico. Y de ahí a veces no vendíamos, pues nada. Toda la semana nos vendíamos comiendo lo mismo del negocio, porque no había dinero. Entonces, pues de allí, poco a poco nos fuimos haciendo un poquito de recursos para poner ese negocio. Oye, ¿el nombre del tapatío es por su esposo? Porque también es tapatío de allá. Por eso le pusimos el tapatío. Me enseñé a hacer de salsas, pozole, la birria y todo eso. Y pues ya de allí empecemos a hacerlo de aquí. La verdad es un sacrificio de desvelos, traspasadas de comida. Después de muchos sacrificios, porque tenemos nuestros hijos y a veces no teníamos ni para darles de comer. La gran satisfacción de empezar desde abajo y no querer agarrar todo de arriba. Oigan, como no se llenó el nenuco, pues miren, nos pedimos una quesavirria y una tostada de pata. A ver qué tal está, ¿verdad? Vamos a empezar con la tostadita. Ya se nos aguado un poco, ¿eh? Y de verdad que no fue mucho tiempo que la pedimos si estuvimos aquí platicando. Y ya se nos ha aguado toda, valió. Oiga, señorita, ¿nos pueden regalar otras tostadas que ya se han aguado? Vámonos. A ver, no hay otra salsa, ¿eh? Más que esta que está muy buena. Característico de la tostada de Jalisco, que es con col, queso, cremita, la pata, un poco de rábano. Y vámonos a entrar. Uy, está bien buena la crema, ¿eh? No, está perrona, ¿eh? Está perrona esta. Está perronzota. Véngase a tu reino, vean nomás, quesadirria. Mira nomás. Me hace falta pedir la salsa de la birria, ¿no? Que eso es muy importante. Ahora sí, miren, mira nomás. Algo que le voy a recomendar aquí al lugar, normalmente la quesadirria nació, que lamentablemente nació en México. O sí nació, pero se popularizó en Estados Unidos. Una birria así lo tijuana, allí fue donde nació la quesadirria. Algo muy importante es tener el consomé para chopear la quesadirria con el consomé de la birria. De verdad, se los doy el consejo aquí al tapatío. Traigan una tacita de consomé para que uno pueda remojar la quesadirria y sabría mucho, mucho mejor. ¿Dónde se encuentra ubicado el tapatío? Legare 131. ¿A qué horas a qué horas y qué día abre? Todos los días. Aquí nomás ya se descansa, que es Semana Santa, jueves y viernes. El horario es desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Cuánto vale el plato de birria? 125. 125. Hasta luego, con permiso, buenas tardes. Hasta luego. ¡Gracias!